Televisión para niños Lifty y Scoop Los robots y Lea Van al área de juegos ¿Quién es más rápido? Vamos a jugar y construir coches Rueda, motor, capó Las autopartes van Con Leo el camión ¡Leo! ¡Leo! Leo el camión Los robots y Scoop Están jugando en el parque de diversiones Me pregunto ¿Quién ganará? ¡Aquí vamos! ¡Toma eso! ¡Te atraparé! Cuantos más topos golpees Mayor será la puntuación ¡Cien! ¡El robot ganó! Scoop es un perdedor resentido ¡Oye! ¡No te atravieses! ¡Juguemos otra vez! ¡Ahora de seguro ganaré! Scoop, eso no es muy honesto ¡Ahora es el turno de los robots! Scoop está tratando de ganar Pero los robots están cansados de esperar Encontraron algunas pelotas ¡Oh! ¡Oh! ¡No es muy agradable, robots! Scoop se distrajo y perdió de nuevo ¡Una vez más! ¡Robot rojo! ¡Juguemos de nuevo! ¡Hola, robots! ¡Hola, Leo! ¿Por qué tan tristes? Los robots quieren jugar Pero solo hay una máquina guacamole ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ja, ja! ¡Parece que llegamos justo a tiempo! ¡Trajimos un juego nuevo y súper interesante! ¡Ah! ¡Oigan! ¡Me distrajeron de nuevo! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja! Leo y Lea están descargando las piezas para una nueva atracción ¡Los robots están muy contentos! ¿Qué nueva atracción será? ¡Veamos! Cuatro patas Una mesa con porterías ¡Ah! ¡Es hockey de aire! ¡Ja, ja, ja! El disco se deslizará por la superficie blanca de la mesa Barreras Un botón de inicio ¡Lifty! ¿Te acordaste de algo? ¡Se olvidaron del disco y de las paletas! ¡Tráelos aquí! Este marco amarillo sostendrá el marcador Pongamos estas barreras aquí La mesa de hockey de aire está lista ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hurra! ¡Hurra! Y los robots están listos para jugar Los mazos Y el disco ¡Que comience el juego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡El disco no se desliza! ¡Algo no está bien! ¡Lifty echa un vistazo! ¡Lifty se metió debajo de la mesa! ¡Oh! ¡Nos olvidamos del ventilador! Sin ventilador Sin ventilador El disco no flotará sobre la mesa Leo, ¿sabes dónde está el ventilador? ¡Oh! ¡Ah! ¡Aquí está! El ventilador está en su lugar ¡Hora de jugar! ¡Hora de jugar! ¡Lifty! ¡Enciéndelo! ¡Está funcionando! El aire del ventilador Sopla a través de los pequeños agujeros De la mesa Y el disco flota Ahora se desliza rápidamente ¡Gol! ¡Wow! Los robots continúan su juego La portería está del lado del robot morado ¡El marcador es uno a uno! ¡Oh! ¡El rojo bot! ¡Y yo queremos jugar después de ustedes! ¡Ja, ja, ja! Robots ¿Quieren cambiar con Scoop? Ahora nadie juega al juego del topo ¡Ja, ja, ja, ja! Scoop recoge la paleta ¡Ja, ja, ja! Al igual que el robot ¡Ja, ja, ja! ¿Un juego nuevo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Definitivamente ganaré yo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡Eso fue injusto! ¡No hemos empezado! Scoop ¡La suerte definitivamente estará de tu lado la próxima vez! El excavador Scoop invitó a sus amigos y horneó sus golosinas favoritas galletas galletas de chocolate fruta y pasteles ¡Esto es delicioso! ¡Gracias Scoop! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El robot está cubierto de migajas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Migajas sobre la mesa! ¡Y algunos platos sucios! ¡Gracias! ¡Debo irme! ¡Tengo cosas que hacer! Creo que deberíamos ayudar a Scoop a guardar los platos ¡Es verdad, Lifty! ¡Robot, no! ¡No es suficiente! ¡Tenemos que lavar los platos! Los robots están acumulando los platos en el fregadero Estaré lavando este montículo de platos hasta el atardecer Entonces construyamos un lavaplatos ¡Ja, ja, ja! ¡Consigamos las partes! ¿Robot? Todo el mundo está recibiendo las partes Leo trajo una bañera grande y pesada para el lavavajillas Los robots están llevando la mesa de vuelta a Scoop ¡Vamos a montar el lavavajillas! Pongamos una válvula en la bañera Para que el agua pueda entrar en la máquina Ahora los brazos de pulverización Uno en la parte inferior y otro en la parte superior Rociarán agua sobre los platos sucios ¡Buen trabajo, robots! ¡La mesa está en su lugar! ¡El robot morado no sabe dónde poner el lavavajillas! ¿Dónde encajará? ¿Dónde encajará? ¡Vamos a construirlo y reemplazar algunos de estos cajones! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Por favor! ¡Ahí no! Este es un panel de control Estantes para los platos Un recipiente para cucharas y tenedores Puerta Aquí es donde va el detergente para lavavajillas ¡No! 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 ¿Dónde... ¿Dónde lo ponemos? ¡Pongámoslo ahí! ¡Perfecto! ¡Ahora carguémoslo con los platos! Platos Vasos ¡Robot! ¡No deberías jugar con ellos! ¡Pueden romperse! Todos los platos están en el lavavajillas ¡Oh! ¡No funciona! ¡Olvidaste el detergente para lavavajillas! ¡Cierto! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡No funciona! ¡Cierto! ¡Cuidado con el armario Scoop! ¡Alguien puso demasiados platos ahí! ¡Ja ja ja! ¡Aquí está! ¡Ja ja ja! ¡Lo encontré! Un paquete es suficiente. Presione el botón y cierre la puerta. ¡No! 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 Está funcionando. ¡Es perfecto! ¡Ahora vayamos a jugar! Podemos dejarlo encendido y salir Cuando Scoop vuelva a casa todos los platos estarán limpios y secos. ¡Yo también! Pero, ¿no tenías cosas que hacer? ¡He hecho suficiente por hoy! ¡Aplapa! Los robots corren hacia el río. Están poniendo sus dos barcos en el agua. Uno azul y otro rojo. ¿Qué barco es más rápido? ¡La carrera está comenzando! ¡Vamos! ¡Los barcos van tan rápido! El robot azul controla el barco azul. Y el robot morado controla el rojo. Hay un puente más adelante. ¡Cuidado, robots! ¡Oh! ¡Los robots chocaron entre sí! Mira, el barco azul se detuvo. Y el rojo pegó en la orilla del río. ¡Cabum! Robots, ¿están bien? Parece que todos están bien. ¡Oh, la hélice del barco rojo está rota! ¡No navegará! ¡Lo sé! ¡Puedes conseguir uno nuevo en la tienda de Lifty! ¡Hola, robots! ¿Qué sucede? Lifty, tenemos un barco averiado. ¡No peleen! ¡No peleen! ¡Buscaremos una nueva hélice! ¡Miremos en la caja verde! ¡Aquí no hay nada que parezca una hélice! ¡El engrane no funcionará! ¡La rueda tampoco! ¡Vayamos al taller de Leo! ¡Leo, Scoop y Lea están jugando fútbol! ¡Hola a todos! ¿Vinieron a jugar? ¡Oh! ¡Carrera de botes! ¡La hélice del bote se rompió! ¡Leo, ¿puedes conseguir una nueva? ¡No creo tener ese tipo de hélice! ¡Oh! ¿Qué podemos hacer? ¡Armemos una impresora 3D! ¡Ja! ¡Podremos imprimir cualquier parte que necesitemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Incluso una nueva bala para mí! ¡Leo trajo las piezas para la impresora 3D! ¡Empecemos a construirlo! ¡Marco! ¡La placa de construcción! ¡Puede subir y bajar! ¡Rieles! ¡Y el cabezal de impresión! ¡Vidrio protector! ¡Tapa! ¡La puerta! ¡El soporte del lucillo! ¡Panel de control! ¡Alimentador! ¿Está listo? ¡Ya imprimamos algo! ¡Algo! ¡Ja, ja, ja! ¡El robot enciende la impresora! ¡Buscando el modelo correcto! ¡Un engrane! ¡Ja, ja! ¡Un dinosaurio! ¡Aquí está! ¡Lo que necesitamos! ¡La hélice! ¡Oh! ¡No funciona! ¡Espera un segundo! ¡Hay que recargarla! ¡Tenemos varios colores para elegir! ¡El filamento se derretirá en la impresora! ¡Y tomará la forma de una hélice para el barco! ¡O una pala! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Una hélice violeta para un robot violeta! ¡Pongamos esto en la impresora 3D! ¡La impresora está funcionando! ¡Está imprimiendo la hélice capa por capa! ¡Listo! ¡Maravilloso! ¡Los amigos han arreglado el barco! ¡Vayamos al río a jugar! ¡No, no todavía! ¡Mejor imprimamos más cosas! ¡Como un dinosaurio de juguete! ¡Uno rosa! ¡Elijamos el rosa! ¡Va en la impresora! ¡Ahora elijamos el dinosaurio! ¡Miren! ¡El cabezal de impresión se mueve hacia la derecha y luego hacia la izquierda! ¡Todos están esperando! ¡Tarán! ¡Un dinosaurio rosa! ¡Se ve fantástico! ¡Y ruge como uno real! ¡Escóndanse coches! ¡Ja, ja, ja!